También de cómo es el deporte nacional sacarle dólares baratos al Banco Central. Los importadores, los que quieren pagar deuda al exterior, los que pagan todo tipo de deuda y fundamentalmente los importadores. Los importadores sobrefacturando, hemos contado todo lo que ocurrió en términos de maniobras y demás. Pero también los que importan servicios. Y ese es el caso de los recitales. La Argentina está en una situación donde no tiene dólares en el Banco Central. Tiene una brecha cambiaria de casi el 100% y al mismo tiempo se organizan recitales, como en la década del 90, viniendo las principales bandas y muchas de las empresas que organizan estos recitales acceden al dólar barato, al dólar oficial de 120 pesos para pagarle el Calle a las Estrellas o la organización del evento. Más de un millón de personas van a asistir a estos recitales que se están realizando todo el tiempo, pero en el segundo semestre del año, más de un millón. Hay que sumarle otro millón de personas que fueron a recitales y festivales en la primera parte del año. El más importante, obviamente, son las 10 fechas que organizó Coldplay en River, entre octubre y principios del mes de noviembre. Ahí, a diferencia de lo que sucedió en la primera parte del año y lo que va a pasar próximamente, el grupo empresario que los trae no accedió a los dólares oficiales de 120 pesos porque esa empresa que los trae fue bochada por la AFIP cuando presentaron todos los papeles. Hay que presentar primero ante la AFIP los balances, que tiene capacidad financiera justamente para hacer la importación de este servicio. Bueno, la AFIP le dijo que no, la empresa podía apelar la medida, no lo hizo, con lo cual en el caso de Coldplay los dólares salen del mercado alternativo, no le sacan reservas al Banco Central. Pero estos que voy a contar sí, y son varios. Justin Bieber, por ejemplo, Harry Styles, ahí tenemos a Harry Styles primero, el 3 y 4 de diciembre en la cancha de River son 120.000 personas. Justin Bieber en La Plata, 10 y 11 de septiembre, en total también cerca de 100.000 personas. Green Day en Vélez, el 11 de septiembre, ahí tenés 45.000 personas más. Dua Lipa en el Hipódromo de Palermo, el 3 y 14 de septiembre. Hay un festival que se llama el Festival de Primavera Sound, que vos vas a ir, Montenegro. Ahí en el Parque de los Niños vienen, entre otros, Arctic Mankeys. Los italianos de Maneskin, que están muy de moda, en Hipódromo de Palermo, que les gusta a Montenegro, especialmente el 11 de septiembre, y Michael Bublé en el Movistar Arena el 12 de noviembre. Cada uno, por ejemplo, Coldplay cobra un millón y medio de dólares por show. Un millón y medio, es de los que más cobra. Solamente fueron superados, de los últimos que vivieron en Argentina, por Radiohead, que cobraron antes de la pandemia, dos millones de dólares. El resto, por ejemplo, Green Day cobra aproximadamente un millón de dólares. Cerca de ese monto cobra Dua Lipa y... Por recital, por recital. Por recital. Lo que es insólito, lo que es insólito, contamos en la cuenta del balance cambiario del Banco Central, da que están pagando 6 millones de dólares por mes... Mensuales. ...por mes para organizar recitales en la Argentina, al dólar a 120. ¿Para qué acceden al dólar? ¿Cómo puede ser que acceden al dólar a 120 pesos? Que nosotros no podemos acceder, nosotros accedemos a 200 dólares por mes, el que compra los dólares. Acceden al dólar a 120 pesos para pagarle el caché a una estrella internacional que viene y se organizan la receta en la Argentina. ¿Y qué pasa si acceden al dólar a 200, al dólar libre y demás? ¿Cuál es el problema? ¿Va a salir un poco más cara la entrada? ¿Entonces en vez de valer 100 dólares va a salir más o menos eso? No sé, tiene que ver con las irracionalidades que hay en esta economía que funciona. Con brecha cambiaria del 100% prácticamente. Ingreso récord de dólares a la Argentina. Nunca ingresaron tantos dólares por la balanza comercial y el complejo cerealero. Y el Banco Central no tiene dólares. Ahora, dólares para que organicen los shows, que está bárbaro y demás, que aportan a la cultura y al entretenimiento de los argentinos, está genial, digamos. Pero que lo hagan vía mercado, libremente, no con los dólares baratos del Banco Central. En esta segunda parte del año se van a ir más de 6 millones por mes. Sí, seguramente. Porque en el calendario que estás contando se van a ir bastante más. Y es que Maxi, en la primera parte se hizo, por ejemplo, en marzo Lollapalooza, que son miles y miles de personas, pero es un festival que ya se había pagado antes de la pandemia. Entonces, la mayor parte de la universidad le vienen ahora.